En mi departamento hicieron casting en el cual nos presentamos siete niñas y en ese casting pues fue como el proceso de presentación, traje gala, traje baño, preguntas, eligieron a dos, otra vez preguntas y ahí ya dieron ese mismo día el vereiste quien era la representante del departamento norte de Santander. Me motivó representar a mi departamento porque para mí es un verdadero orgullo llevar el nombre de Norte de Santander y mostrar esa cultura, esos paisajes y ese poquito que Norte de Santander también ofrece a Colombia y al mundo. Sinceramente para darme a conocer a mí como persona, como ser humano y también porque las reinas aportamos un ranito de arena a la sociedad con las obras sociales que realiza durante su reinado. A mí me hace feliz estar en tranquilidad y en paz conmigo misma porque cuando tú te sientes bien también lo transmite. Cromos este año está genial, entonces de verdad que no se lo pueden perder porque va a estar espectacular la edición 2016-2017 y no se lo pueden perder. ¡Suscríbete!